Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su programa con ViajoMéxico TV. ¿Cómo? ¿Cómo que te veo? Sí, ViajoMéxico TV es un nuevo programa que tenemos aquí en ViajoMéxico. No, es de verdad. Sí, pero en ViajoMéxico se ve porque todo viaja. Y en esta ocasión pues vamos a viajar a unos hoteles increíbles que bueno, se encuentran en Cancún y Riviera Maya, ¿no? Así es, Cancún y Riviera Maya. Y ya saben, aquí está nuestro invitadazo, nuestro amigo Juan Pablo, que bueno, y ustedes ya lo conocen, es muy famoso. ¿Será que estás? Sí, la verdad. Bueno, yo no te queda que pregunto por ti, le da preferencia estudiar, ¿eh? Espero que bien. No, hasta eso que bien. Pues de hecho, ¿cuánto tiempo tienes ya trabajando en el medio turístico? Fíjate que en el medio tengo 24 años, cumplí el 1 de septiembre. ¿24 años? ¿Empecé? ¿Solo 6 años o qué hora? No, como a la seco, para que me hagas cuenta. Secundaria. Pues ¿verdad de conocer más amigos de verdad? Muy bien. Gracias. 24. Yo me acuerdo cuando te conocí, ya tenías como unos, no, ya hace un buen rato, ¿verdad? Exacto. Por lo menos que hemos 20. Así como 20 años que te conocí. Estaba chilito, chilito. Así es. Bueno, he echado la tele, pero al menos maquillaje Porque aquí estoy dando un charolazo Con nuestros amigos Bueno, ahora como ya nuestra nueva modalidad De comunicarnos con nuestros amigos A través de las redes sociales A través de Youtube o de Facebook Es que realmente ya hacemos esta transmisión Tipo televisión, pero realmente Es una forma de interactuar Con nuestros amigos y platicarles un poquito Todas las novedades, todo lo que se está dando Y bueno, hoy Yo vengo de rojo porque vamos iniciando el mes navideño Se nos fue Pero estamos listos para las posadas Listísimos De hecho vamos a terminar precisamente nuestra posada Para que se apunte amigos En 15 días vamos a tener nuestra posada También con nuestros amigos Agentes de viajes Y nuestros amigos hoteleros que siempre nos han apoyado Y vamos a seguir disfrutando Que a pesar de las circunstancias A pesar de todo Estamos cumpliendo otro año más Estoy feliz de realmente que estés con nosotros Ahora con esta nueva marca que estás representando Que realmente es una marca increíble Que mucha gente le gusta Y bueno ya tuvimos la oportunidad De estar pues ahí Vivos y presentes en el hotel Moon Palace Pero platícanos Cómo se conforma esta estructura de hoteles Y dónde están ubicados más o menos Para que nuestros amigos que no han tenido la oportunidad De conocer Sepan más o menos A dónde están enviando sus clientes Claro Bueno nosotros Palo Resorts Tiene varias propiedades Fundamentalmente estamos en el Caribe Mexicano Con una gran presencia Estamos en Isla Mujeres En Cancún Zona hotelera En Cancún Más hacia la zona de Puerto Morelos Con el complejo Moon Palace En Playa del Carmen En la isla de Cozumel Y en Los Cabos En Los Cabos también tenemos una propiedad Con la marca Leblanc Y bueno Fuera del país Tenemos el Moon Palace Jamaica Y se está construyendo El Moon Palace Punta Cana Vale Así es Y todos van a comercializar Ustedes también Todos son comercializados Por Palas Resorts La familia Los propietarios De la marca Tienen otras propiedades Pero no son No forman parte De la marca Palas Resorts Entonces no las No las comercializamos Como tal Oigo Pablo Pues yo había comentado En programas anteriores El hecho de que ya Mucha gente Tanto nacional Como internacional Voltean a ver a Cancún A la Riviera Maya Como uno de los destinos favoritos Para viajar Para pasarla increíble Va a hacer cualquier actividad Desde congresos Viaje familiar Viaje de negocios Bodas Etcétera Etcétera Y creo que La opción de ir a Cancún Que aparte se está Poniendo muy de moda Porque Tienen mucha oferta Interesante Con los vuelos Y que hay más facilidad Para estar en el destino En este caso Los hoteles Palas Nos dan una excelencia Opciones Para poder Tener esa opción Con el viaje a Cancún Con el viaje a la Riviera Maya Etcétera Así es Fíjate que yo creo Que yo creo que siempre he estado Dentro de los favoritos De la gente Sin embargo Al día de hoy Es más accesible Para la gente Tú dices El tema de la oferta De vuelos Prácticamente desde Guadalajara Y desde cualquier parte De la República Mexicana Hay conectividad Con el destino Como hay mucha oferta Pues también Los precios Suelen bajar Entonces Esto Ayuda A que La demanda crezca Y en el caso particular De Palas de Nuestros Bueno Pues Tenemos una gran Intentiva Y es que Nosotros contamos Con un brazo Salete Universal Entonces La gente Cada que reserva Con nosotros Al menos Tiene 5 hoteles En uno Entonces Tú estás por ejemplo En el Beach Palace Y te puedes ir A Bombadas A Playa Car Palace A Pusumel Palace A Isla Mujeres Palace Sin ninguna restricción El que solamente Tiene que estar consciente De que el traslado Acorda por su cuenta Y bueno Que no tiene habitación Del hotel que visita Pero el resto De las instalaciones Están totalmente Disponibles para esto Se puede llegar a comer Puede llegar a Antes de la alberca O sea Cualquier área De los hoteles Correcto Por ejemplo No sé Yo el año pasado Pego un poco El trabajo del año Como parte de colaboración Empresa El año pasado Yo fui a Playa Car Con mis papás Este Y por ejemplo Nos fuimos a Cozumel Estamos en Playa Car Después de desayunar Nos cruzamos Aquí está A dos pasitos Está el ferry Y nos compamos Nuestros boletos Cruzamos A 3 minutos Está caminando El Cozumel Palace Allá nos la pasamos Estacional Nos fuimos de tour Al cielo Fuimos a apalancar Regresamos Comimos Nos metimos A la piscina Y volvimos a media tarde En el último ferry Y llegamos a cenar A Playa Car Si cenas Te vas Porque a dos pasos Está también La quinta avenida Entonces Es estacional Pues porque no Mucha gente No sale O bueno Está en un resort Todo incluido En cualquier destino Y si se sale de tour Se sale a pasear Siente que pierden Un poquito Que pierden Los alimentos O los servicios Correcto Sí, sí, sí Y con nosotros No sucede eso Porque justo vas a tener Un hotel muy cerca de ti A donde vayas Entonces es una Súper, súper Gran ventaja No, pues realmente Es una excelente opción Amigos Porque van a tener Cinco opciones En una La mayoría de que Vamos a Vamos a Cancún Queremos hacer Algo tour Queremos visitar Las mujeres Queremos visitar Cozumel Y creo que esta es La opción que nos puede dar El hotel Para que lo hagan No gasten mucho No lo inviertan Y no pierdan Con esto de todo incluido ¿No? Correcto Y ni la calidad Aparte Eso, eso sobre todo Es muy importante Porque, bueno Quienes no conocen la marca Les platico Que los alimentos Son de altísima calidad Las bebidas Son nacionales Internacionales Premium Tenemos room service Las 24 horas En fin O sea, es un producto Muy, muy robusto De gran calidad Todos los hoteles Tienen certificación De 4 y 5 diamantes Triple A Entonces eso Da la gente Garantía y certeza De que el producto Es de altísima calidad Entonces, bueno Nada Este Es una excelente opción Además, te platico Los 3 familiares Tenemos promoción De 2 menores Hasta 17 años Gratis Entonces para las familias Que tienen niños O algunos Más grandecitos O de cualquier hotel Van a tener que pagar Dos habitaciones O van a tener que pagar Como adultos Con nosotros Sigue siendo Gratis Sí, claro Yo creo que amigos Si haces la cuenta Como dirías En alguna ocasión ¿Cuánto gastarías En los hoteles Palace? ¿Y cuánto gastarías En otros resorts Cuando llevas niños? Aparte la tarifa Está muy accesible Y los beneficios De un hotel De categoría 5 diamantes ¿Cuántos diamantes? 5 diamantes Para Montpalas Lebran y Lebran Y 4 diamantes Para el resto Con las propiedades Finalmente son diamantes Corredores Vamos a disfrutar De esa parte Y yo creo que Para que más o menos Se den una idea A nuestros amigos De lo que estamos hablando De las propiedades Que tienen los Palace Los invitamos A que vean este video Sí, vamos Para que vean Todas las propiedades Y ahorita Seguimos platicando de ellas Es que Vamos a ver este video ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, está el Beach Palace Que está sensacional Pero por ejemplo Si vas en familia Sí o sí Tiene que ser Moon Palace Moon Palace Es un productazo Divino Tenemos dos opciones Ya sea el Moon Palace Cancún O el Moon Palace The Grand Que es sensacional Mi favorito Digo A pesar de que The Grand Sigue siendo The Grand Yo mi favorito Es Moon Palace ¿Por qué? Por las actividades ¿Sabes qué? Te platican que yo Yo soy muy fan de la marca Yo siempre he sido Un quietazo Para las personas Y por ejemplo Yo tengo Un bonito recuerdo De Moon Palace Cancún Porque he ido En varias ocasiones Con mi familia Hace por ejemplo Hace cuatro años Estuvimos a vacaciones Cumplimos Nuestro aniversario El 12 de diciembre De hecho ya sé Está Mañana 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 Porque hoy te vayamos Por el Mareche ¿Eh? Para ir por el tallado De mi esposa Gracias Gracias Bueno Muy bien Sí Yo fui testigo De esa boda ¿Eh? Por allá anduvimos Cierto 15 años 15 años Estamos igualitos ¿Eh? Todavía Igualitos Aquí Felicidades Ya llegaste Ya no alcancé Ya eran tantos años Pero felicidades Felicidades a Lili También si nos está viendo Por ahí Saludos Entonces Tenemos muy bonitos recuerdos Reggie Dice Es el favorito De hecho me reclamo mucho ahora Dice Ahora que trabajas Acá ya nos vamos ¿No? Entonces Bueno Es parte de Pero Pero es sensacional Viste que los niños Se la pasan increíble Porque tenemos El wire lounge Donde están los videojuegos Las maquinitas La ponte de soda El carrito a palomitas Los cerrados Y luego se van Al Al Kids club O al Playroom Que se llama Con nosotros Y pues bueno En su caso Hace La unidad Tenía Siete Ocho años Entonces Todavía estaba Con esta onda De las princesas Hay una pasarela Una Una pasarela Tan igual Con Con estrellas Con los Vestidos de las princesas Que se los pueden probar Y bueno Se sienten soñadas Luego nos fuimos Al Flowrider Este simulador De olas Está padrísimo Y el de Puedes aprender A social Divertido Los shops Son increíbles La comida Bueno Tú haces check-in Y ahorita Tres kilos Ya sé Así Así se lo Hace mucho check-in Súntima vez Pero ahí La verdad Es para ir Cero dieta Cero dieta Y luego Imagínate que Tenemos Dieciséis Restaurantes Entonces Esa es la gran ventaja Que tienes con nosotros Que puedes ir Tres Cuatro Cinco veces Y tu experiencia Jamás va a ser la misma Porque No te lo sacabas No te acaban Los centros de consumo De tantos Que hay Tantas opciones Que existen Lo que les decía Hace rato Del Rosalete Universal Entonces si quieres Te puedes ir a cenar A otro hotel En Camino Mexicano Para que Si no Tenemos más De cincuenta Restaurantes De especialidad Y la gran mayoría Están a disposición Del cliente Justo por Lo del tema Del Rosalete Universal Si La verdad es que Yo estoy sorprendido Porque aparte De todo eso Que nos está platicando Nuestro amigo Juan Pablo Me contaron Que todos los productos Que utiliza el hotel Se generan en el mismo hotel La gran mayoría La gran mayoría La gran mayoría Si, si, si ¿Cómo? ¿Tienes un resto? Bueno En el complejo Muy paz En los huertos Muy grandes Muchos de los vegetales Que el cliente consume Provienen de esos huertos Esos huertos Son fertilizados Por el sargazo Que se saca De las playas Se convierte Pues en En abono Para las tierras En el centro De distribución Tenemos un centro De distribución Gigantesco Ahí se hace Por ejemplo La carne procesada Todo el El prosciutto El salami El peperón Y todo esto Se hace en casa En la pastelería La repostería En fin Muchísimas cosas De lo que la gente consume Las hacemos nosotros mismos ¿Cómo garantizamos La calidad del producto Que le ofrecemos Al cliente? Haciéndolo nosotros O sea Más seguro Más certero Creo que Ahí está la prueba ¿No? Y esa es la calidad Que tienen los huertos Correcto En general ¿verdad? Si La verdad es que Al que vayas No vas a extrañar Justo eso El tema De la calidad Del servicio De la calidad De los alimentos De la calidad De las bebidas Y lo que más me gusta Es que cada hotel Tiene su propia personalidad Entonces Ves también Ambientes diferentes Pasa con otras cadenas Que son todos exactamente iguales Son una réplica Uno de otro En cambio acá Tú puedes ir a El Beach Palace Es un edificio De 14 pisos Que tiene una vista Espectacular Del Sky Bar Te mueres con la vista Que hay desde ahí Desde el mar Caribe Pero tú vas a Playa Caribe Y es completamente distinto Un edificio Chiquito En herradura Donde todas las habitaciones Tienen vista frontal al mar Y luego te vas a Cozumel Y cuando te mueres También con Con la vista De manera inmediata Tú te bajas por Al mar Con tu visor Con tus aletas Y ya mismo en el hotel Ves un mundo submarino Extraordinario ¿No? En Isla Mujeres El ambiente es completamente Diferente Porque es un hotelito Chiquito De 60 habitaciones Entonces El ambiente es mucho más íntimo Mucho más romántico En fin O sea Son completamente distintos Uno de otro Y eso es lo padre también Porque Tienes ¿Puedes disfrutar? Claro O sea Yo puedo hacer una zona Reservación Y tengo la oportunidad De conocer Cinco complejos Cinco hoteles Cinco destinos Cinco lugares Diferentes Y cada uno Como lo dices Con algo especial ¿No? Así es Y son destinos De tú Inclusive ¿No? Como repetíamos Hace un momento Isla Mujeres Cozumel O simplemente Si estás en la Riviera Maya Vienes a Campuno O viceversa También es una forma De conocer diferentes Facetas De lo que es el destino ¿No? Sí Porque yo sé que Por ejemplo Muchos clientes Llegan con la gente Con la gente de Vien Y si le dicen Bueno ¿Pero tú Que me recomiendas? Ajá Serviera Maya O Cancún Con nosotros Olvidan de esto Porque pues Tienen el Caribe Todo el Caribe Mexicano En sus manos Ay la verdad Que me encanta Los digo siempre Cancún Es uno de mis destinos Bueno Serviera Maya Favoritos Y Si me da la oportunidad De ir varias veces al año Como diría por ahí Mi mamá Eres alegrito Y luego te hacen cosquillitas ¿Verdad? Pues que puedo decir yo Si me gusta Lo disfruto Y realmente Bueno Todas estas opciones Que nos está comentando Mi amigo Juan Pablo Las pueden adquirir Aquí en Viajo México Recuerden que estamos Teniendo constantemente Las promociones Nos están librando Diferentes tipos de promociones Para que aprovechen ustedes Y realmente vean Y comparen Sobre todo Tanto el precio Y la calidad de los hoteles Que van a ofrecer Con sus clientes Créeme que si los mandan A cualquiera de los complejos De los palas El cliente va a llegar contento No va a haber reclamo No va a haber Ahora si que la preocupación De ustedes De China Jaleis Le vaya bien Porque si no Este Me va a reclamar Ahí vamos a tener Toda la tranquilidad De que mandamos A un hotel Ahora si que 100% seguro ¿No? Así es Y bueno Para que lo constate Lo que les platicaba De cual es mi favorito Que te parece Si vemos Un video del Moon Palace Ah perfecto Vamos a verlo Me parece bien Un video del Moon Palace Bueno pues que te puedo decir Es que usted también Me encanta Realmente Estuvimos hace poquito Ahí también Nos dieron la oportunidad Ustedes aquí De llevar a nuestros amigos A gente de viajes Y felices De hecho Varios grupitos Por ahí ya van a salir Al hotel Pues nos atendieron De lujo Disfrutamos Las palomitas Como dices Ahí Estábamos metiendo Las nievecitas Que nos daban Estábamos haciendo El recorrido Pues todo se nos antojaba También Claro Y la verdad es que La gente pues Decía Bueno Vamos a probar Un poquito de todo ¿No? Nos dieron la oportunidad Y pues ahorita Van a estar viendo Algunas fotos Que nos tomamos Ahí nuestros amigos A gente de viajes Y un servidor Y realmente Todos Hablamos de que Agentes de experiencia Que tienen Que han conocido Muchos hoteles Todos Todos salieron Fasionados Realmente Del completo Y muy felices Así que Realmente creo Que la labor Que está haciendo El hotel O los hoteles Está dando Buen efecto Buen resultado Con nuestros amigos A gente de viajes Que a la vez Lo están recomendando Para sus clientes Es que es un productazo Y de verdad No porque yo trabaje acá Pero este Se los garantizo No se van a arrepentir La gente va a salir Contentísima Si ustedes conocen Por ejemplo TripAdvisor Sí Ahí Buscan Cancún Y en número uno Está Leblanc Cancún Y en número dos Está Moon Palace Y el Sun Palace Está por ahí Del cuarto Quinto lugar Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que a la gente Le gusta el producto De Palace No se van a arrepentir De verdad Recomiéndelo mucho Con nuestros Muchos clientes Oye Juan Pablo Entonces el complejo Ya como tal De esta Parte Que es el que más De alguna forma Yo creo que es el que más Vendemos O el que más va La gente Está conformado Entonces de dos hoteles Que a la vez Se dividen En diferentes secciones ¿No? Es correcto El complejo Moon Palace Cancún Está dividido Lo propiamente Moon Palace Cancún Y Moon Palace Le Grand Juntos Son casi Tres mil Habitaciones 500 habitaciones En el caso De Moon Palace Cancún Al ser un hotel Tan grande De más de dos mil Cuartos Dividimos En dos lobbies Uno es Sunrise Y el otro es Nisuk Ok Pero es el mismote O sea La gente va a encontrar Buscando un Para el mismo Uno que en otro Exactamente Y tenemos Transportación Interna Interna Se llama Lobby Lobby to Lobby Un autobús Que va del Lobby de Sunrise Al de Nisuk Al de The Grand Y viceversa Todo el tiempo Entonces La gente Puede usar Las instalaciones De ambos lobbies Caben más De 8 mil personas Les platico esto Para que se den Una idea De a dónde Mandan a su cliente Ya les doy personalidades Como primeros ministros Primeros ministros Presidentes Director de Viajo México O sea Dirigeros Gente muy Muy importante Correcto Para el de casa Así es No bueno Bien recomendarísimo Correcto Muy bien Y para 8 mil personas Me comentabas 8 mil personas Esperen pronto Para el próximo Tenemos conciertos Viene Dave Matthews Band Vienen Varios artistas Internacionales Súper reconocidos Hemos tenido Chicago Hemos tenido Backstreet Boys En fin O sea Se hacen eventos Padrísimos En el complejo Y pues bueno Ustedes pueden Conocerlo Muy fácil Recuerden Que tenemos El programa de incentivos ¿Y en qué consiste? Platícalos Porque a pesar De que lo oyen Algunos Como que lo ignoran Como que no lo aprovechan Y luego de repente Hay agencias O agentes de viajes Que son más listillas La verdad Y que tú aprovechen Y oye ¿Cómo lo hiciste? Pues es que está abierto Para todos ¿No? Sí Y luego me hablan Oye Tengo Y mis ventas Del 2018 Pues sorry Ya no Ya caducaron Ya caducaron Recuerden Por cada 10 cuartos Noche Que ustedes generen Les regalamos Una cortesía Para dos adultos Dos menores De 17 años Impuestos y propinas Incluidas Entonces está padrísimo No importa el hotel Que lo hayan Que hayan generado Estos cuartos El incentivo Lo pueden encargar Inclusive En Moon Palace De Grand O sea Si yo vendí En The Grand Si vendí En Beach En The Grand Inclusive también Los juntamos Hacemos los 10 cuartos Noche Y ya tengo uno Correcto Si quieres Le Blanc Nada más Si te pido Que todos los cuartos Hayan sido Le Blanc Digo Si quieres La cortesía Le Blanc Si quieres Pero aunque ella Le Blanc Pues te le dan Mufalos Correcto Está padre ¿No? Si claro Yo creo que me voy a poner listo Yo también Si nuestros amigos Agencias de viaje No se ponen listos Yo voy a ponerme listo Si Aplican individuales Aplican modas Grupos Grupos Entonces bueno No tienen pretexto Y tienen 30 días Posteriores a la salida Del cliente Para poder Registrar Y registrar sus ventas Si no tienen Forma de cómo hacerlo Nos hacen una llamadita Y con mucho gusto Les ayudamos A que se registren Y a capacitarnos Con la plataforma Pues ya está Creo que Aparte de la comisión Que gana Que es muy buena La comisión Que gana El Día con México Es un incentivo adicional Al que si no lo aprovechan De verdad Pues va a estar yendo Y esta cortesía Incluso la pueden vender ¿No? O pueden hacer por costumbre Fíjate que no En este caso No la pueden vender Pero si pueden utilizarla Ya ahora Antes era solamente Para el que se registraba Ahora ya puede ser Cualquiera de la agencia Entonces hay agencias Donde hay varios Varios compañeros Se la pueden Se la pueden pasar Entre compañeros Ya Entre ustedes se arreglen A lo mejor Entre ustedes Si se la venden ¿Verdad? Bueno ya no dije nada Entonces Porque ya ustedes Sabrán cómo lo manejan Pero realmente Realmente es una oportunidad Para que de verdad Así que este incentivo Pues nos motiva ¿No? Por supuesto Y si hacemos cuentas Como dijimos hace rato De que si Llevan a la familia Llevan niños Llevan a los niños Llevan a los niños De mejor de similitud De categoría Incluso por debajo De nuestra calidad Y le van a regalar Al cliente Una estancia Bueno maravillosa Confortable Así es Juan Pablo Bueno ya Hablamos mucho De Moon Palace Nos falta Hablar un poquito más De LeBlanc ¿Qué es lo que nos ofrece? De hacerlos ¿Qué es para adultos? ¿Qué otras opciones Adicionales tenemos? LeBlanc es solo para adultos Altísimo lujo Hoteles de 5 estrellas Con certificación De 5 diamantes Con servicio de mayordomía Que bueno Es un chiqueo Impresionante Sí Así es ¿Y tenemos uno en Cancún? Tenemos uno en Cancún Y los dos en Los Cabos Ok Uno de los mejores De los mejores hoteles Del destino En Los Cabos Y como ya les dije En el caso de Cancún Es número uno En TripAdvisor ¿Por los servicios? ¿Por todo? Por tema de servicios Por tema de instalaciones Por todo Es el que tiene también Su Sky Bar No, fíjate que no tiene Un Sky Bar Pero tiene un centro nocturno Tiene un restaurante francés Se llama Lumière Que te mueres Tiene una chocolatería Que bueno La gente fascinada con eso Pero tengo Sobre todo el tema De la mayordina Mayordomo 24 horas al día Que esto es Cambia completamente El sentido del servicio O sea Desde que llegas Hasta el mayordomo Te hace la maleta Te arregta Como a la ropa Y no Al ese tipo de cosas ¿No? Que te chiqueen Porque estamos acostumbrados Antes de despedirnos Alfred Decirle a nuestros agentes De viajes Reserva todo Con Viajo México Valora mucho Lo que Alfredo hace En el tema de inversión Tenemos conectividad directa Entre su sistema Y nuestro sistema Entonces Pues nada Sus reservaciones A través de Viajo México Así es amigos Realmente Bueno Los que ya se dieron puente Los que no todavía Desde el mes pasado Desde el mes de noviembre Tenemos ya Un cambio En la plataforma web Ya tenemos Más dinámica La plataforma Para ustedes Ustedes ya pueden Ver muchísimo más Producto Ya conectamos Otro channel manager Que nos permite Tener más conectividad Con nuestros amigos hoteles Con nuestros amigos hoteleros Y realmente Todo esto Es una inversión Que se ha hecho Para que ustedes Cada día Tengan una herramienta Más sólida Y más confiable Para sus reservaciones Y las puedan reservar 24 horas 365 días Del año Y sobre todo Que tengan Esa certeza Y también Bueno Métanse a la página Y van a ver Esto que estamos transmitiendo El día de hoy También va a aparecer En nuestra plataforma web Para que Ustedes utilicen También esta herramienta Bueno Estos videos Que estamos haciendo Como parte De lo que Ustedes van a ofrecer A los clientes También pueden Tener esta información O una especie De capacitación De retroalimentación Para ustedes O para todos Los que colaboran En su agencia de viajes Realmente Todo esto Lo estamos haciendo Para ustedes Para que juntos Hagamos esa mancuerna Y de verdad Sigamos bebiendo Mucho y sobre todo Los productos palos Así es Oye Juan Pablo Pues muchísimas gracias Gracias por estar aquí Igual así tomando El cafecito a gusto No quisiste comer Por la dieta Y seguro también Otro que a su mujer Lo quiere desbeltito Bueno Y después de lo que Vivimos en estos días Pues muchísimas gracias Gracias amigos Gracias por estar aquí Con nosotros En este programa Del día de hoy Y bueno La dieta Inicia hasta enero Ya empezamos el mes De las posadas El mes de las fiestas El mes de los panecitos Y de muchas cosas Así que Oh se nos disfruta Ya la dieta Empezaremos en enero Bueno Les deseo lo mejor Y nos vemos El próximo jueves Aquí en punto De las 9 de la noche En su programa Con Viajo México TV Gracias Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.